Cefas Asensio, experto en temas de educación, manifiesta que la modalidad de clases en línea utilizada en universidades como medida ante el COVID requiere de una pedagogía especial para desarrollar capacidades de interacción entre estudiantes y maestros. Las universidades ya podemos decir que han acumulado la experiencia. El año pasado lograron hacer una transición y manejar en distintos momentos la modalidad remota completamente en internet, desde casa, cuando era crítica la situación y semipresencial cuando había un descenso del bloque. En este caso particular, en términos generales, para este año es el mismo comportamiento pero utilizando experiencias ya desde el punto de vista pedagógico y organizativo. Mejorar en algunos aspectos. Desde el punto de vista pedagógico, lo que hay que tener claro es que la modalidad en línea requiere de una pedagogía especial. No solamente en la conferencia, sino que hay que desarrollar más la capacidad de los docentes para interactuar con el estudiantado, para poder llevar la reflexión, para que no se convierta en una relación unilateral, sino que haya diálogo, que haya capacidad crítica, que haya reflexión, que haya investigación. De igual manera, señala que debe reforzarse la capacidad de trabajo independiente del estudiantado. Como en la universidad ya se trata de jóvenes, se necesita que se refuerce la capacidad de trabajo independiente. Es decir, el docente también tiene que darle herramientas pedagógicas para el autoestudio. Cómo lo puede hacer, cómo puede investigar, cuáles son las fuentes confiables, cuáles son las rutas de pensamiento lógico que puede desarrollar, etc. Eso desde el punto de vista general, pedagógico, en lo posible, las universidades deberían de tener sus plataformas bien identificadas para las distintas asignaturas. Las plataformas en donde pueden entrar con confianza a investigar los estudiantes, plataformas que están a disposición ahora de manera internacional. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.